... Hace seis años, más de un millón de personas coparon las calles al grito de ni una menos, impactadas por el brutal asesinato de la adolescente Chera Paez en manos de Manuel Mancilla. El crimen conmovió al país de una manera inimaginable. Detalles de un crimen aberrante, atroz, el de Kiara en Rufino. Sí, ayer nos conmovíamos todos con esta edición del noticiero de Telenueve. Después fue impacto en todos los noticieros, pero ayer ya teníamos tempranito detalles del sufrimiento de esta criatura, una adolescente de 14 años. La localidad de Rufino, la provincia de Santa Fe, una vez más conmocionada por un femicidio. Ustedes recordarán el caso de Kiara Paez, esta joven de tan solo 14 años, que estaba embarazada y fue asesinada por su novio. Bueno, lamentablemente, otra vez nos tenemos que horrorizar por la violencia de género, ¿no? Y reflexionar qué está pasando cuando cada 30 horas una mujer en la Argentina es asesinada como consecuencia de la violencia de género. Reflexionar qué está pasando en la sociedad para que tomemos conciencia y digamos, va. Un tuit desde hartazgo despertó una movilización histórica. Basta de femicidios, paren de matarnos, vivas nos queremos. Ni una menos rezaban los carteles a los que se sumaron incluso miembros de la política nacional e irónicamente, famosos que más tarde serían denunciados por graves hechos. Y después, ¿qué cambios hubo? Contabilizamos 94 femicidios en todo nuestro país. Para nosotras no son solo números, son familias que se quedan sin su mamá. Es toda una situación bastante dramática. Es un aniversario más del 3J, donde nosotros estamos peleando para que no hayan más compañeras muertas por femicidio. Van por todas las oficinas golpeando puertas y lo único que reciben es una negativa a las denuncias. En algunos casos, ni siquiera quedan registradas. Y cuando se les toma la denuncia, no hay celeridad en la atención a las víctimas. El botón antipánico muchas veces no se consigue, en ocasiones no funcionan. Las casas refugios no dan toda la respuesta y la atención integral que necesitan las mujeres. Y en algunos casos no tienen el resguardo necesario del tiempo que necesitan. Las reflexiones pasan por el lado de las deudas que sigue habiendo. Las deudas para con todos los grupos vulnerabilizados por su cuestión de género. Y entonces este 3 de junio viene en alto el reclamo por aparición con vida de Tehuel. Todo el tema de los femicidios, los travestisidios, los transfemicidios, también están siendo parte de la reflexión que tenemos que seguir instalando y sobre los mecanismos que permiten ciertas impunidades de parte del Poder Judicial. Los mecanismos no aceitados para trabajar sobre todo en la prevención. Un dato que estremece es que en el discurso las violencias machistas ya no se toleran, tampoco cesan. Si bien se han implementado algunos mecanismos, la violencia se recrudece cada 38 horas en un nuevo femicidio, trans o travesticidio en nuestro país. Hay pequeños avances, pero se necesita principalmente presupuesto para que todas las instituciones que abordan y previenen la violencia de género tengan personal capacitado, tengan los recursos. Nosotras no vemos que desciendan, eso es lamentable. Y vemos que incluso hay situaciones que son cada vez más violentas y que las instituciones llegan tarde. Las personas que sufren violencia de género a veces no confían en que la denuncia pueda ayudarles, lamentablemente, porque tenemos el dato de a nivel nacional casi el 23% de las mujeres que han denunciado violencia de género no han recibido la respuesta acorde a su situación y terminan en femicidios. Y otro dato importante que es más del 13% de esos femicidios fueron llevados a cabo por personas que pertenecen a las fuerzas de seguridad. Bueno, hubo cambios, me parece a mí, sociales muy importantes y sobre todo hubo cambios en quienes sufren violencias en términos de animarse con más fuerza a denunciar. Hubo cambios en relación a las redes que vamos armando de cuidados. Hubo cambios en relación a la existencia de oficinas y ministerios que no están trayendo todo lo que necesitamos pero que son muy importantes como organismos del Estado porque entonces allí hay un reconocimiento del Estado de la problemática. Nosotras hace años venimos reclamando un proyecto de ley tanto a nivel nacional como provincial que se llama Emergencia Ni Una Menos que es ponerle plata a todas las instituciones que abordan incluso sumar más profesionales que estén capacitados para esas áreas. La violencia dejó de pensarse como del ámbito de lo privado para pensar en esa condición política y cuáles son las relaciones de poder que se arman que permiten o que sientan las bases para que esas violencias se ejercen. Eso quiere decir que terminamos con los actos de violencia con las relaciones basadas en formas violentas y no, por eso las estadísticas de femicidios no bajan, por ejemplo. Pero sí me parece que hay una mayor conciencia casi diría conciencia feminista en las cosas que están mal. Es un camino largo, largo, largo el que tenemos que seguir andando para cambiar las mentalidades y la cultura y esa cultura no se va a cambiar rápidamente tampoco si no hay condiciones materiales, económicas que colaboren para cambiar esas relaciones.